Enfrentarnos a la vida con baja autoestima es estar en seria desventaja. Y es que si la autoestima es la salud de la mente, pocos son los temas con una urgencia comparable. Todos sabemos que de todos los juicios que formulamos en nuestra vida, el más importante es el que realizamos acerca de nuestras propias personas. Es por ello que este curso puede ayudarte muchísimo a integrar aspectos tuyos aún en desarrollo. Pero en verdad, ¿qué estamos entendiendo por autoestima? ¿Cuáles son sus bases? ¿He conceptualizado? ¿He comprendido las implicaciones de la misma? ¿Estoy dando los pasos que he de dar para encarnar una autoestima positiva? Pero al contrario, me estoy moviendo en términos de falsa autoestima, también conocida como el fenómeno de la pseudo autoestima. ¿Sabías que el escritor canadiense Nathaniel Branden definió a la autoestima como la reputación que llegamos a tener entre nuestros propios ojos? Pues bien, todos estos aspectos y otros muchos más interesantes, veremos en el siguiente curso, claro, si te atreves a verlo hasta el final. En este curso vamos a ver, 1. ¿Qué es la autoestima? 2. ¿Cuáles son las características de una sana autoestima? 3. ¿Qué no es autoestima? 4. Los seis pilares de la autoestima, propiamente dicho. 5. La autoestima en la crianza. 6. La autoestima en la escuela. Y 7. Una sorpresa final. Por mi parte es importante mencionar que este curso es completamente gratuito, que está diseñado de forma progresiva para que tú vayas integrando y desarrollando todas las prácticas y ejercicios que en él vamos a ver. 7. Que es un curso muy concreto, me recuerda muchísimo al de la sombra, que ya realicé. 8. Que es un curso sumamente pragmático, repleto de ejercicios y prácticas, aunque por su parte también veremos teoría muy interesante. 9. Este curso es para ti si estás comprometida, comprometido con tu sanación interior. 10. Este curso es para ti si te sabes merecedor, merecedora de una felicidad sin opuestos. 11. Este curso es para ti si te gusta el autoconocimiento, si quieres recabar tesoros ocultos. No me gustaría cerrar esta breve introducción sin mencionar que prácticamente todo lo que vamos a escuchar a continuación está basado en la obra magna del escritor canadiense Nathaniel Branden. Hablo ni más ni menos que de los seis pilares de la autoestima. Y es que desde Luce Meleta siempre recomendamos material consciente de primera. Así pues, y sin más peámbulos, bienvenidas, bienvenidos a la inauguración de vuestro propio potencial. 11. Inauguramos el curso definiendo la autoestima. 12. La autoestima es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir con sus exigencias. 13. La autoestima es saberse merecedor, merecedora de la felicidad. 14. La autoestima es la disposición a considerarse competente ante los desafíos básicos y ante los desafíos no tan básicos de la vida. 15. La autoestima es la capacidad de funcionar eficazmente. 15. La autoestima es cómo nos sentimos con nosotros, con nosotras mismas, cuando no todo va bien. 16. La autoestima es una consecuencia, un producto de prácticas que se generan interiormente. 17. La autoestima es una llamada al héroe, a la heroína que llevamos dentro. 18. Y finalmente, la definición que personalmente más me gusta es que la autoestima es la reputación que llegamos a tener ante nuestros propios ojos. 19. Y bien, ¿qué es para ti la autoestima? ¿Cómo la definirías con tus palabras? 20. Te escucho abajo en el cajón de comentarios. 20. Veamos a continuación las características básicas de una autoestima consolidada. 21. Es completamente transversal. Tiene una causalidad recíproca. 21. El nivel de nuestra autoestima influye en nuestra forma de actuar y nuestra forma de actuar influye en el nivel de nuestra autoestima. 22. Puede aumentar y decrecer y aumentar otra vez a lo largo de la vida. 22. Hay elecciones que refuerzan la autoestima y otras que la rebajan. 23. No requiere ni nuestra comprensión ni nuestro consentimiento. Funciona a su manera en nuestro interior, con o sin nuestro conocimiento. 24. Podemos comprender la dinámica de la autoestima o desconocerla, pero si optamos por esto último, seremos un enigma para nosotros, para nosotras mismas. 25. Solo atañe a cosas que están sujetas a nuestra elección voluntaria. 26. El mundo exterior no es excusa. 26. La generosidad hacia el logro de los demás es emblemática de la autoestima. 26. Se manifiesta en la conducta, en los hechos. Pensar o creer aquí vale de poco. Es algo superficial. 27. La autoestima es liderada por un deseo de despejar. La oscuridad, puro trabajo de integración del inconsciente. 28. La autoestima es como un músculo. Cuanto más se trabaja, más fuerte es. 29. La autoestima implica deseo de admitir y corregir los errores. Una fuerte orientación a la realidad. 29. Los hechos tienen una prioridad superior a las creencias. La verdad es un valor superior que tener razón. 30. La autoestima es como un músculo. Cuanto más se trabaja, más fuerte es. 31. A continuación vamos a ver una comparativa gráfica entre una sana autoestima y una baja autoestima. 31. Cuando encarno una sana autoestima me esfuerzo ante las dificultades y por ende el concepto de uno mismo se verá reforzado. 32. Sin embargo, una baja autoestima implica renunciar a enfrentarme a las dificultades. 33. Si tengo una sana autoestima, busco el desafío y el estímulo de unas fronteras o metas dignas y exigentes. 34. Por el contrario, cuando no tengo una buena autoestima evito los desafíos. 35. Busco la seguridad de lo conocido y la falta de exigencia. 36. El limitarse a lo familiar y a lo fácil contribuye a debilitar nuestra autoestima. 37. El miedo es la medida de una autoestima sin desarrollar. 37. Una persona con alta autoestima atrae a otra persona de alta autoestima. 38. Puede tener una aventura con una persona de baja autoestima, pero no tenderá a durar. 39. Y es que lo igual llama a lo igual. La salud interna atrae a la salud interna. 39. Una persona con baja autoestima, por el contrario, atrae una de baja autoestima. 40. Pero la unión de dos abismos no crea una cima. 41. Cuando encarno una sana autoestima, tengo excedente emocional, recursos afectivos desarrollados. 41. Sin embargo, una baja autoestima implica ser un mendigo emocional. 42. Me convierto inconscientemente en un saboteador del amor porque tengo miedo a no sentirme merecedor del amor. 42. Si me amas, es obvio que no eres lo suficientemente bueno para mí. 43. Solo alguien que me rechace será objeto de mi devoción. 43. Si tengo una sana autoestima, hablo bien y tranquilo de los logros de los demás de forma directa y honesta. 44. Por el contrario, cuando no tengo una buena autoestima, desmerecimiento como mecanismo, falta de generosidad a las aportaciones de los demás. 45. Los logros de los demás pueden amenazar que uno no muestra nada. 45. Una sólida autoestima implica sentimiento de control sobre la vida que lo asocio con un bienestar psicológico. 46. Desde una insana autoestima, se es un espectador pasivo y víctima de los acontecimientos. 47. Una sólida autoestima implica la experimentación de una robusta eficacia personal. 47. Reside menos en lo que conozco que en mi confianza y la habilidad para aprender. 48. Sin embargo, desde una insana autoestima se rehuyen los retos que impliquen nuevas habilidades que nunca se han movilizado. 49. Podrías hacerlo mal y verte dañado. 49. Cuando encarno una sana autoestima, disfruto del gusto de ser sin nada que demostrar. 50. Sin embargo, desde una baja autoestima siento que debo continuamente probar y justificar mi valía a través de mis logros. 51. A veces uno no está desprovisto de autoestima, pero esta está trágicamente lesionada. 51. Si tengo una sana autoestima, decido y marco mi camino, porque cuestiono y encaro aquello programado. 52. Por el contrario, cuando no tengo una buena autoestima, vivo bajo un guión vital inconsciente. 53. El concepto de uno mismo es el destino, sensación de un determinismo psicológico. 54. ¿Nos creemos impotentes? 54. Una sólida autoestima implica independencia, autodeterminación. 55. Soporte interno bien desarrollado. Este es el corolario natural de una autoestima saludable. 55. Desde una insana autoestima abrazo la dependencia. 56. El soporte interno hace aguas sobre todo lo emocional. 57. Desde una autoestima sana experimento orgullo. 57. Sentimiento de… lo hice. 58. Desde una insana autoestima experimento reproche por no haber emprendido. 58. Cuando encarno una sana autoestima, estoy abierto, abierta a la crítica y experimento alivio al reconocer los errores. Porque la autoestima no está ligada a la imagen de ser perfecto. Sin embargo, una baja autoestima implica la evitación de los huecos que sabemos que no hacemos bien. 59. Si tengo una sana autoestima, tiendo a valorar mis habilidades de forma realista. Ni más ni menos. 60. Por el contrario, cuando no tengo una buena autoestima, experimento incapacidad de autoaplauso. 61. El eterno y tóxico puede estar mejor. La valía nunca es ni será suficiente. 61. Una sólida autoestima implica preferir la verdad. Corregir un error se considerará mejor que fingir no haberlo cometido. 62. Desde una insana autoestima abrazo la inconsciencia autoprotectora, 62. Niego y estoy a la defensiva de los errores que pude haber cometido. 63. Y finalmente, desde una sana autoestima experimento flexibilidad. 64. Reacciono sin que ataduras inapropiadas me liguen al pasado, que es lo opuesto a la rigidez que experimento desde la insana autoestima. No se confía en uno mismo para hacer frente a lo nuevo. 64. Ocurre frecuentemente que confundimos una autoestima sana y real con ser jactanciosos, con ser fanfarrones, con ser arrogantes. Sin embargo, detrás de la arrogancia siempre hay un yo idea frágil, seguramente no observado. 65. Podemos llamar a esta arrogancia como falsa autoestima, también conocida como pseudo autoestima. 65. Tan habitual en los adolescentes, tan habitual en los adultos que no han madurado interiormente. 66. Vamos a ver a continuación cuáles son las características del fenómeno de la pseudo autoestima. 66. Hablemos a continuación de las principales características de la pseudo autoestima. 67. Es una protección infantil, un mecanismo de defensa. 67. Otorga un falso sentido de seguridad. 68. Se comporta con aires de superioridad. 69. Una autoestima alta no se comporta de una forma superior. 69. Su alegría se debe a ser quienes son, no a ser mejores que los demás. 69. Esto es ser un emblema de la baja autoestima. 69. Carencias no examinadas, miedo a mirarlas porque esto nos puede llevar a un sentido frágil de nosotros mismos. 69. Desde una falsa autoestima se persigue la autoestima por medios que no pueden ni podrán funcionar, popularidad, adquisiciones materiales, proezas sexuales, etc. 69. Desde la pseudo autoestima abrazo la búsqueda de alabanza o reconocimiento. 69. Pero el hecho de que nos alaben no ayuda a crear autoestima. 69. Ni tampoco la crea la erudición, las posesiones materiales, el matrimonio, la paternidad, los esfuerzos filantrópicos, las conquistas sexuales o el estiramiento de la piel. 69. Estas cosas algunas veces nos hacen sentirnos mejor temporalmente o más cómodos en situaciones particulares. 70. Pero el confort no es autoestima. 71. La tragedia de la pseudo autoestima reside en buscar la autoestima real en direcciones que no son la propia. 71. Y es que tal como hemos visto ya a estas alturas del curso, la única fuente de la autoestima siempre ha sido, es y será la interna. 71. Cuando buscamos la autoestima en el mundo exterior, en las acciones y en las respuestas de los demás, 72. Irremediablemente nos abocamos a la tragedia interior. 71. A lo largo del curso realizaremos muchísimos ejercicios para trabajar cada pilar de la autoestima. 72. Sin embargo, hay una práctica que será común a los seis pilares de la autoestima. 73. Hablo ni más ni menos al ejercicio de completar frases. 73. La práctica de completar frases se basa en que yo presento una pregunta reflexiva. 74. Una cabeza de oración o un inicio de frase y tú la últimas. 74. Por ejemplo, ¿para mí una autoestima real y sólida es? 75. Y tú contestas. 75. Pues bien, según Nathalie Branden, es importante no realizar este ejercicio más de tres minutos al día, dando tres o cuatro finalizaciones por cada enunciado. 75. Deberás realizar este ejercicio un máximo de cuatro o cinco días intentando intercalar nuevas respuestas. 76. ¿Por qué es tan importante este ejercicio y por qué será común a los seis pilares de la autoestima? 76. Pues bien, en palabras de Nathalie Branden, es un ejercicio tremendo para la desprogramación. 76. Porque será el propio individuo el que dilucidará, que aumenta su autoestima y, por el contrario, que la socava. 77. Porque será el propio individuo, la propia persona a la que se llevará sus propias respuestas. 77. Y finalmente, porque este ejercicio mediante, recabamos muchísimos tesoros ocultos que están ahí como potencial. 77. Así pues, vamos a empezar este ejercicio aquí y ahora mismo. 77. Para mí, una autoestima sólida, real y positiva es... 78. Y ahora, si quieres, puedes paralizar el vídeo y realizar el ejercicio, bien sea en tu cuaderno físico o en formato digital. 78. Una buena autoestima depende de... 79. Hasta ahora, mi autoestima ha sido... 79. ¿Qué voy a hacer a partir de este momento para mejorar de forma positiva mi autoestima? 79. Pues bien, esto es todo por hoy. La próxima semana inauguramos el primer pilar de la autoestima, la práctica de vivir conscientemente. 80. No se te olvides suscribirte para estar atenta, atento al contenido de este curso tan interesante. 80. Dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo programa. 80. Hasta pronto. 80. Dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. 80. Dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. 80. Dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. 80. Dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. 80. Dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. 80. Dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. 80. Dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. 80. Dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. 80. Dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. 80. Dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.